Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal Y hoy, amigos y amigas, soy Benjar con una partida en el mapa de canal donde hacemos una play con el C4 ¡Qué Dios! ¡Maldita play! ¡Nadie se acordaba de ese C4! ¡Y ¡PUM! ¡Ahí estaba! ¡Claro que estaba! Así que nada, gente, recordad, ya sabéis, un like, una secreción se agradece muchísimo ahora mismo en pantalla Estaréis viendo que queda nada para llegar a esos 50.000 suscriptores Ahora más que nunca estamos en la recta final Queda absolutamente nada para conseguir el camino, para conseguir lo que tanto tiempo llevaba persiguiendo Y por fin estar a mitad de camino de lo que es el sueño que tengo con YouTube, que son los 100.000 suscriptores Así que ya no me voy a entender mucho más Dicho todo esto, amigos y amigas, os dejo la partida Pero antes decirte que solamente os pongo las rondas que ganamos ¿Por qué? Porque la partida duraba 40 minutos Que la verdad que por una dropeada que ahora vais a ver a continuación Pues casi se nos complica la partida ¡Pero! Ya lo veréis a continuación todo lo que pasa ¡Nos vemos, gente! ¡Disfrutad! ¡Chao! ¡Disfrutad! 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 ¡Disfrutad Yo, literalmente Cuando pregunto de jugar a las 12 A las 12 No hay nadie para jugar Tipo 12, 11 No hay nadie para jugar Se conectan todos a las 2, 3 de mañana Tan temprano, pues por eso mismo, tío Que es imposible, es imposible cuadrar Un horario con La peña de esta Aparte, cada uno va a su rollo Sin más A M Que tema, ahora Que puto tema El de A M Remix Remix Vamos a poner esto por aquí Cámaras de mierda Así soy yo con Valkyrie, amigos Pam, pam, pam Para, 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 pam, pam Piri, 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 pim, pim Ok A ver A ver De un De un pavo encima De un pavo encima mío A ver si me piqué el pavo Le puedo meter el guantap y me voy Es que está el pavo ahí Bueno Ahí hay otro, creo Droneando Slow Iban a slow Intentamente el guantap Pero se me ha complicado Ah Vale Pues el último es la Le he ganado Marda Nice Chavales ¿Qué cámaras podemos poner por aquí? Una cámara aquí Aair Tiri Titrititititire Tiri Hacemos un spam Big, gente Tres Dos Uno Uno Bueno Bro, vaya mierda El tío Un puto montaña, bro Me está pulsando abajo Pasillo Bueno Se han olvidado completamente Se podría decir del C4, gente Lo confirmamos Nice Pues me ha calentado, eh No romper el C4 La verdad que me ha escondido Se ha caído Es un hallway Two, un hallway Two One more Se ha caído la doca, tú Se ha caído la doca, eh Creo, ¿no? Un día y catorce horas Uh, bonito Vale, pero me lo voy a apuntar Gracias por decírmelo, bro Un día y catorce horas Vamos a ver A, E, M, T, R, T, R, T, R, T, R, T, R, T Vale, eh Voy a romper esa plaga Ok Ah, no, he roto esa plaga ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir Por qué no he roto esa plaga? Ah, porque la ha quitado Vale Puedo romper ese mute, creo yo No, creo que no llega O sea Vale Vale Me la he estado jugando mucho Pero, vale Efectivamente me la he jugado Me la he jugado mucho Nah, se ha dropeado la ronda por eso ¿Qué está pensando en ti, Pableyte? Prefiero Vamos, ni aunque me pague, bro Nah, nah La he liado, la he liado Ponerme a diadronear Con el Con el flores así otroleada Se la puedo hacer A ver, si le piquean Es dos Es dos para uno, eh Bueno, no No tengo agua fresca, bro No tengo agua puta fresca Bro Joder, macho Puta basura, tío No tengo agua fresca, tío La madre que me trajo, bro Literal, eh Joder, macho Vaya tela Ese menos un caballo Más sexual de las montañas Caballo Más sexual De las montañas Qué buen tema, eh Oye, Ana Martina ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nah, no tiene tiempo ya Nas trae igualmente Está bien Está bien Nah, ha sido hinteada, mía Ha sido hinteada, mía Con plecha, minchi Con plecha, complecha, minchi La verdad que sí Va, chavales, va Se remonta esto O se remonta, no Nos han remontado ellos y a nosotros Eh, lo que sí quería hacer Es esto No hay nada No aporta a esta cámara una mierda, ¿verdad? Sí, bueno No aporta una mierda Porque soy imbécil, ¿vale? Así que bueno Como soy subnormal Pues no aporta una mierda, claro Eh, nice Ok Perfecto Ponemos eso ahí Vamos a poner Esto Aquí Ponemos Esto Eh Aquí Así que nice Perfecto Vamos allá Que me ha dado 12 Kuduri Pero eso no fue ayer, bro Ayer Yo eso ayer Ayer no hice directo Ponte 4 Detonate Detonate Eh Vamos a ver Detonate Bola 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 It's on site, it's on site Look Behind you Be careful Be careful When is there What is Dime que lo ha matado Buena Vamos chavales Vamos 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 los niños Vamos No La pierde Mira que pushy de mierda Está pillando La pierde Literalmente tiene Fusher arriba Y no lo sabe Tiene Fusher Puto arriba Y no lo sabe Pero te está haciendo vertical Te va a matar Te va a matar Como no te muevas Bro He's going yellow He's going yellow Cogele el ángulo de la bomba Y no te mata Es malo No te va a hacer prefer No pero pique a leer Bro Buf La madre que me parió La madre que me parió Buena DJ amigos Vamos